Piscina Sandújar Casiano Diesel Sánchez Electromontajes Roldán Te ofrecen este programa Hoy a lo largo de la mañana, de la tarde y de la noche estamos grabando con todos ustedes y también con los invitados que nos acompañan para participar en el Rincón Solidario en beneficio de los niños más necesitados de nuestra ciudad Estamos recibiendo a amigos que pertenecen a asociaciones amigos que pertenecen a hermandades y cofradías a partidos políticos porque todo el mundo quiere ser solidario en estos días de Navidad Hoy, 28 de diciembre que esperamos que haya sido bueno, positivo para todos ustedes y que en algún momento no se hayan quedado también con alguno de ustedes porque recuerden, hoy y ya esta noche a punto de finalizar es el Día de los Inocentes pero nosotros sí estamos con los inocentes pero de otra forma estamos trabajando para poder facilitar un poquito más un poquito su vida dentro de las... bueno, la particularidad que tienen en no tener todo lo que necesitan tenemos ya de nuevo a amigos perdón a personas que pertenecen a una asociación que están trabajando con personas que padecen una discapacidad ellos son, ellas son mejor dicho personas que están trabajando en la asociación desarrollo Bea y Mara perdón, dejar, dejar aquello venir a acompañarme Bea y Mara por favor aquí buenas noches y disculpad mi voz Mara buenas noches ¿qué tal la Navidad? bien, muy bien ¿no habéis cogido un cotripado o un catarro como el mío? de momento no no, pues no, no os lo deseo Bea, ¿qué tal? hola, también ¿cómo van los chavales con los cuales estáis trabajando? son personas con autismo estáis trabajando con personas que tienen la enfermedad del autismo y bueno, ¿cómo son estas personas, Bea? pues son personas como nosotros como tú, como Mara, como yo que simplemente tienen un trastorno que los acompañan en el día a día es un trastorno que pueden ir superando poquito a poco diferentes objetivos y siempre con el trabajo tanto de las familias como de la gente que trabajamos en las asociaciones y en otras instituciones podemos ir creciendo y con ellos ir superando diferentes tipos de etapas que les impiden pues tener una vida lo más normalizada posible pero ese trastorno no es un tanto desconocido para la mayoría de las personas ¿sabemos cómo comportarnos o sabríamos detectar de no verlos con vosotros? tú, por ejemplo, que eres trabajadora con madres y familiares ¿sabríamos detectar a una persona con autismo simplemente con verlo o con relacionarnos con él? vamos a ver en el último tiempo la gente va conociendo un poquito más lo que es el autismo pero todavía hay mucho desconocimiento en la sociedad en la que vivimos porque hay muchas veces que a mí me ha pasado que voy con algún grupo de nenes que tú los ves y tú dices que esos nenes no tienen nada que son nenes normales y son nenes normales realmente y cogen una rabia no tienen ningún problema exactamente aparentemente cogen una típica rabieta de un niño malcriado y entonces la gente los tacha como que son niños malcriados yo he escuchado decirme un buen azotazo seguro que le quitaríamos eso y claro, pues a mí eso me da rabia porque realmente no es un azotazo a lo mejor son unas palabras suaves y tiernas lo que va a calmar a ese niño Mara, lo que nos está contando en estos momentos Bea puede ser o es por el desconocimiento y no saber comportarnos o sería disculpable a veces sí yo te voy a hablar como madre de un niño con autismo si yo he vivido episodios que sí, es verdad que a veces por el desconocimiento puedes disculparlos pero otras veces no hay veces que nos escondemos en eso de desconocer la causa nos amparamos en aquello sí, claro entonces eso es fácil hombre, vamos a ver a mí me parece y que no valga mucho mi opinión que hacer un juicio de los demás no está bien ya partiendo de esa base sean niños con trastornos o no sea un niño consentido o mal educado bueno, está mal hacer un juicio pero a veces no podemos impedirlo pues porque bueno somos personas y las personas fallamos sí, sí, todos hasta yo o sea, a ver si me entiendes yo soy una madre con un niño con autismo y yo también me equivoco como los demás entonces pero que siempre Bea lo sabe yo estoy dispuesta a que antes de que me juzguen que me pregunten ¿por qué está el nene tan nervioso? ¿por qué está gritando? antes de que vengan y me digan eso con dos tortas se regla no sé si me entiendes que yo estoy dispuesta a cualquier pregunta además ni siquiera me enfadaría me ofende más entre comillas me ofende más el que me juzguen por algo que está haciendo mi hijo que me pregunten porque veas fíjate tú que cuando he empezado a hablar cuando he hecho la presentación he dicho de personas de niños en este caso con discapacidad y yo a veces lo que más le temo en este trabajo y sobre todo enfrentarme a vosotros y a otras a otras entidades de vuestra naturaleza lo que más me fastidia y además tengo un temor tremendo es equivocarme al hablar es al tener una deformación que al hablar por ejemplo discapacidad son discapacitados hay personas discapacitadas es que no lo sé es un término que siempre que me hacéis alguna entrevista siempre intento explicarlo porque es que es muy genérico y es muy sí no sé por ejemplo una persona con gafas no es una persona gafosa es una persona que lleva ya gafas pues una persona con autoestima a mí sinceramente no me gusta decir que mis nenes son autistas porque realmente no son autistas el autismo los acompaña entonces es una forma muy fácil generalizamos el problema que puedan tener se lo achacamos después y les marcamos con ese estigma son autistas cuando lo que tú dices perfectamente te entiendo sí exactamente a un cojo a lo mejor una persona coja la persona dice que es cojo no, no es cojo tiene una discapacidad que le puede producir cojera pero ¿por qué lo llamas cojo? es como etiquetar no tenemos que etiquetar no sé hay personas que a lo mejor por su desconocimiento por la forma que hemos estado hablando desde tiempos muy antiguos hasta ahora pues decimos persona discapacitada pero claro Bea eso tú que te enfrentas todos los días a aquello para ti es muy fácil y tú lo dices incluso te cabreas pero las personas que no estamos acostumbrados a aquello repito por deformación por falta de enseñanza por falta de que todos los días estemos y mira que lo intentamos en los medios pero si los que estamos en los medios somos los primeros que metemos la pata pero bueno yo creo que eso en todo caso y si se dice sin maldad puede ser disculpable ¿no? Sí, no pasa nada ¿lo entiendes así? Sí, sí, perfectamente Venga pues ahora cuéntame con brevedad ¿qué trabajo realizáis en la Asociación Desarrollo? que por cierto también dinos ¿dónde os encontráis? Pues estamos en las instalaciones que tenemos en la calle Alhóndiga ya tenemos entrada tanto por la calle Alhóndiga como Benito Toboso creo que se llama la otra calle pues tenemos entrada por los dos sitios porque tenemos varios proyectos en marcha ¿entráis? La entrada principal es calle Alhóndiga por donde se encontraba el antiguo buzón de correo Yo eso no lo recuerdo Tú eso no lo sabes madre mía si es que eres una criatura vea si es que eres una criatura madre mía la de cartas que hemos echado en la pared a tres metros antes de llegar a vuestra puerta la de cartas que se han echado ahí e ilusiones que se ha llevado esa pared y luego entráis por Benito Toboso por donde está la Asociación de Cofradías y Hermandades ellos cuando entramos nos vamos a la derecha y con vosotros a la izquierda continúa y el trabajo ¿qué hacéis? Pues tenemos varios proyectos en marcha empezamos con las personas mayores que ya no son niños con autismo sino que son personas adultas con autismo en el que tenemos los talleres ocupacionales donde hacemos diferentes talleres para poder ir trabajando en las diferentes necesidades que podemos ir encontrando día a día luego tenemos las aulas infantos juveniles que trabajamos con niños de 3 a 21 años en grupetes pequeñitos de 3 a 4 años según las características de cada niño y también la edad y luego está el servicio de terapia ocupacional que se hace de forma individualizada que se hace por la puerta esta que no hemos dicho de Benito Toboso por por ahí entramos a ese servicio luego también realizamos esa era la puerta principal de correos yo es que de eso no me acuerdo creo que era o no había nacido o era pequeña todavía yo me imagino cuando estaba a correos y yo que conozco a tus padres pues ya eras un proyecto ya eras un proyecto ya estaba ahí y luego también realizamos en verano lo que es la escuela de verano que nos juntamos todos llevamos ya varios años que siempre nos dejan las instalaciones de algún colegio hemos estado varios años en Martínez Parra y ya llevamos dos años que nos dejan las instalaciones de la olivarera porque claro ahí ya los grupos son más grandes hay más niños y entonces en nuestras instalaciones no cogemos me queda una pregunta más para Mara pero mientras os voy a pedir por favor que me acerquéis llevo ya un micrófono y me acerco al otro que acerquéis lo que habéis traído vosotras lo que habéis traído lo que queréis participar para los niños necesitados para los niños que tenemos allí al final saludamos ya al siguiente invitado que tenemos Paco buenas buenas noches ya te hemos visto por favor dejadlo aquí que se vea a revés que se vea presentarlo un poquito porque habéis traído una cesta preciosa ahí que se vea Mara la pregunta era para ti porque yo quiero saber dentro de las necesidades que puede tener un niño a la hora de ser un tanto peculiar para sus cuidados y demás ¿qué opinión te merecen a ti estos chiquillos que estamos hoy intentando ayudar que no tienen cubiertas sus necesidades básicas? estos niños que hoy cuando sobra dicen que sobra de todo alimentos juguetes comidas alimentos en fin sobra de todo ¿a ti qué opinión te merecen unos niños que todavía en 2017 a punto ya todavía falte para ellos? un niño siempre será un niño tenga el problema que tenga y son los más débiles entonces son los que más tenemos que ayudar yo esta campaña es lo veo muy bien sí que es verdad que cuando se hace una recogida de alimentos siempre es todo es en general y no nos centramos en ellos que son los que más cuidados y necesidades tienen entonces que nos dedique que dediquemos un poco de nuestro tiempo entre todos a ellos yo lo veo muy bien a mí me parece maravilloso que hayáis estado que hayáis querido estar aquí con nosotros hoy no con nosotros porque nosotros somos bueno pues el instrumento que hace que hoy hagamos un programa especial de navidad donde vemos que la gente es solidaria porque eso sí que tiene el jean hablamos nos quejamos hablamos luego que ya está por ahí el presidente de la semana santa donde unos tocan el tambor otros con las cofradías y demás pero llega la solidaridad y la gente se vuelca ¿verdad? sí es verdad que nuestro pueblo es solidario yo no me voy a quejar de eso porque es verdad que asociación desarrollo siempre se nos abre la puerta siempre tenemos gente de aquí del pueblo que nos responde muy bien hace nada hemos terminado nuestro mercadillo navideño te iba a preguntar cuéntame la gente del pueblo ha respondido bien no lo siguiente incluso todavía hay gente por la calle que me pregunta vais a montar otra vez el puesto quiero más adornos o sea eso es algo que te llena es un esfuerzo que hacen nuestros chiquillos y los adultos los usuarios trabajando todo el año para llegar y montar estos dos días y la gente responde muy bien o sea yo estoy muy orgullosa de nuestro pueblo y de nuestra gente Bea para finalizar ya estáis las suficientes personas atendiendo la asociación desarrollo aquí en el gym sí ahora mismo sí que estamos bastante bien estamos todos los días trabajando tres personas hay dos chicas a media jornada ¿cuántos usuarios hay aquí en el gym? pues ahora mismo rondamos entre unos 28 un número importante sí y creciendo ahora mismo estamos con evaluaciones tenemos un poquito de lista de espera esperando ya que comience el año para seguir haciendo evaluaciones porque ahora mismo estamos de vacaciones y lo que te decía hay dos chicas que una de ellas está a media jornada otra está un poquito más de media jornada esta terapeuta ocupacional que viene tres días aquí también a la asociación y yo que estoy a jornada completa todas las personas todos los jóvenes los niños que padecen autismo están ya bajo vuestros auspicios la gente ha llegado a vosotros o todavía no hay gente vamos a ver lo primero es muy difícil aceptar que tu hijo tiene un trastorno que tu hijo necesita ayuda para superar diferentes metas entonces hay gente que lo acepta acude a nosotros hay gente que le cuesta un poquito más acude un poquito más tarde y hay gente que espera que su hijo se cure el autismo no es una enfermedad por lo tanto no tiene cura ahora mismo es un trastorno lo que va a acompañarle durante toda la vida entonces hay gente que sí que llega hay gente que llega un poquito más tarde y hay gente que no llega de acuerdo pues Bea y Mara muchísimas gracias llevamos de aquí un enorme saludo de las personas que trabajamos en Televisión de Jean también de aquellos que os están viendo a través de la pequeña pantalla y que el año 2017 que va a comenzar en tres días sea para vosotras todo lo satisfactorio que queráis que queráis que sea y sobre todo para vuestros hijos gracias a vosotros por invitarnos a venir hasta aquí este rético pues Mara Iria muchísimas muchísimas gracias ya nos hacemos cargo nosotros de aquello que es una cesta preciosa por donde más muchísimas gracias adiós y vamos a recibir Paco acércate por favor puedes dejar aquí puedes dejar el abrigo y la bufanda porque hace frío Paco Juárez presidente de la asociación de cofradías y hermandades uy ya ya perdón a ver un momento por favor les damos a Bea y a Mara les damos sus abrigos para que se puedan para que se puedan marchar bueno Paco te decía buenas noches en primer lugar buenas noches feliz navidad igualmente te deseo a ti y a todos los que trabajáis aquí en televisión y a mí me encanta bueno me encanta todo el año pero en navidad me encanta hablar de semana santa a mí menos porque ahora lo que toca es hablar de navidad pero bueno yo no reullo nunca hablar de lo que haya que hablar no bueno pero la semana santa es algo muy bonito y sobre todo aquí en el gym yo también me pondría la bufanda porque llevo unas fiestas con la garganta tremendo ¿tú no te has puesto malo? yo no pero veo que tú estás un poco tocadillo sí 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 bueno ahora un poquito pero he estado bastante Paco ¿qué piensas de que todavía en 2017 todavía no estamos pero faltan tres días haya gente que necesite y sobre todo niños de la solidaridad de todos los que somos? ese es el gran problema yo hace poco estaba en un programa también de radio hablando de este tema y dije que problemas aparte que tenemos todos eso sí que es un problema eso sí que es un problema que haya gente que no solamente no llegue a final de mes sino que no llegue que no llegue y más cuando se trata de niños que todos cuando somos mayores te damos cuenta que lo que protegemos verdaderamente es a nuestros hijos podemos tener disputas de mayores pero que a nuestros hijos no los toquen y los protegemos como es lógico pues imagínate los que no pueden ni protegerlos o no tienen nada que llevarle ese es el verdadero problema de la sociedad en los tiempos que vivimos bueno a ver si con el paso de los años y la concienciación de la gente pues logramos erradicar por llamarlo de alguna manera esa lacra esa lacra de la gente que no tenga nada que no tenga nada fíjate Paco que hablando de la gente hoy también han estado aquí antes que tú han estado varios políticos políticos y dineros a los cuales les hemos dicho les hemos pedido porque también les he dicho a ellos que sería injusto decir el tan manido es que los políticos no hacen nada si los políticos si hacen más o menos hacen lo que pueden y ellos nos han dado la razón porque nos han dicho que bajo lo que tienen bajo el argumento que tienen que son los presupuestos que es el dinero del que disponen si hacen pero no tienen más entonces sería muy difícil tendríamos que echar muchísimo dinero para poder llevar que todos viviéramos bien digo yo el problema es que el dinero el dinero es que lo marca todo claro pero no es como antiguamente la gente que se creía que se le daba una manivela y salía dinero y salía y esa dinero se fabricaba exacto se va al del Banco de España le damos una manivela y hay dinero no por desgracia hay que tener unas cuentas equilibradas en todas las cosas y qué mayor ilusión que para un político porque parece ser que es mejor político cuanto más da y muchas veces eso no es así pero qué más quisieran ellos que poder dar no lo que dan sino el doble el triple el cuádruple pero verdaderamente el pueblo no genera ese dinero y tendrían que ir a pedirlo y no se lo darían no sé cómo solucionar el problema es un problema grave y complejo y a lo mejor que extralimita por supuesto al ayuntamiento de Gini incluso a lo mejor al gobierno de la nación sería ponerse seguro sería ponerse todo el mundo de acuerdo y ya saben lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo y en estos temas económicos aún más fíjate en sitios pequeños cómo andamos en desacuerdo que no de acuerdo pues imagínate cuarenta y tantos millones de personas lo que pasa es que dicen que algunas además se ha demostrado hace poquito exacto pero se dice a lo mejor que algunas veces los grandes problemas se solucionan más fácilmente que los pequeños aunque hay algunos que llevan tantos años grandes problemas que tampoco se solucionan pero bueno esperemos que con el paso del tiempo y la involucración de los gobiernos y la involucración de todo el mundo pues haya un cambio en la solidaridad o no en la solidaridad en intentar no sé cómo expresarme en intentar que haya un hueco para cada persona aunque ya sabemos que el tema laboral es complicado yo se lo he dicho claramente a mis hijos sobre todo al pequeño porque los dos mayores trabajan yo es que ya no creo que vaya a haber un puesto de trabajo para cada persona va a ser complicado va a ser complicado muy complicado somos muchos y cada vez más y ahí empieza el gran problema porque mientras que una persona puede trabajar y hacer y dignificarse como persona con su trabajo gane un poquito más o gane un poquito menos pues vamos todos marchando pero cuando te toca Paco ¿cómo cómo solucionas tú como presidente de la asociación de cofradías y hermandades de la semana santa internacional no olvidemos eso internacional eso nos ampara dentro de de algo muy grande ¿cómo solucionas tú los grandes y pequeños problemas que tienes? Bueno yo creo que los problemas pues los tenemos todos y allí en la asociación pues también hay problemas o problemillas como cada uno quiera entenderlo pues lo que se intenta es llegar a un acuerdo o llegar a un diálogo intentar pero no siempre es posible porque a lo mejor nos enquistamos se enquista uno se enquista otro se enquista la propia asociación me enquisto yo nos enquistamos y muchas fáciles no es fácil salir de desenquistamiento pero bueno con diálogo y con aspereza y sobre todo con frialdad a mí ya sabes que las cosas en caliente no me gustan con frialdad tú las dejas reposar claro es que yo creo que entonces los ánimos están más templados están más templados se habla Paco ¿temes en el calentamiento en el fragor del momento meter la pata? hombre hay un problema que uno siempre sujeta por favor el micrófono tú hay siempre un problema que uno reen de lo que dice o sea de lo que habla y de lo que escribe eso ya no lo puedes borrar te puedes luego arrepentir y decir pues me he equivocado y pedir perdón por eso a mí me gusta ser frío para primero pensar lo que debo decir para intentar no molestar o molestar lo menos posible y ajustarme lo más que pueda a la realidad o a lo que yo creo o me dicen que es la realidad es complejo Antonio Paco te doy te doy mi palabra de honor te doy mi palabra de honor de que de que no pensaba entrar en en temas puntuales pero con lo que me estás contestando me veo me veo obligado a hacer la hacer la pregunta me dices y conociéndote sé que sé que piensas así que 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 hay que que hay que hablar que hay que dialogar que hay que negociar pero en el último problema y en el problema que más inquistado está en estos momentos en la asociación de cofradías que es con una cofradía con una hermandad de nuevo cuño que quiere estar con vosotros que la justicia ha dictaminado que esté con vosotros que tú lo aceptas pero con matices y que ellos dicen que que van a por todas en fin hay aquí un lío que precisamente lo que menos hay es conversaciones y diálogo entre vosotros bien lo sujeto yo yo y te doy mi palabra que no pensaba entrar en temas vale yo te contesto si y si ya sabes que si algo no quiero contestar hago como los políticos por los cerros de duvedad bien yo te contesto y digo lo que he dicho muchas veces las puertas de la asociación siempre están abiertas el que quiera algo allí lo tiene y nunca nunca he dejado de recibir a nadie o sea me guste más o me gusta nadie esto es general para todo el mundo esto es un mensaje directo yo el que quiera que lo entienda como quiera ya lo dije el otro día en la radio y lo digo aquí yo nunca he cerrado en la radio que también nos vimos el otro día exacto que también nos vimos y me dio mucho gusto veros yo nunca he cerrado las puertas de la asociación a nadie nunca venga con una idea venga con una crítica venga con lo que sea al contrario muchas veces reclamo que todos los que hacen críticas constructivas o menos constructivas que pasen por allí y me expliquen sus soluciones y yo con gusto si lo veo o lo vemos razonable se aplican incluso que no se preocupe que digo su nombre esta idea la ha tenido fulano de tal si es problema de quién es el autor de la idea las puertas de la asociación están abiertas para todo el mundo pues esto es un mensaje directo y así lo entendemos o así lo entiendo yo en estos momentos porque estamos hablando de la cofradía de la hermandad de la alegría y es un mensaje directo para su junta directiva para que más allá de que se vaya o no se vaya a otros tribunales a otras altas instancias que se pueda que se pueda dialogar dicho está por nuestra parte y por parte de Paco Paco estuvimos también hace muy poquitos días grabando estuvimos nosotros estuviste realizando un pleno el pleno de los presupuestos y demás que poquito que poquita disposición económica tiene la semana santa de allí por lo menos en la asociación en otros ámbitos cofradías hermandades y demás bueno ya sube un poco pero lo que es la organizadora lo que es quien lleva adelante todas las ideas y las manifestaciones muy poquito dinero la realidad es que es poco pero claro cuando vemos también lo que pasa pues a uno le da vergüenza pedir más pero verdaderamente es poco dinero para nosotros estamos buscando dinero donde sea haciendo algunas cosas que no pidiendo dinero a la gente porque tenemos grandes proyectos aún en marcha mejores que los del año pasado y más grandes y necesitamos dinero no sé si te acordarás que cuando vino al pregón nuestro presidente Emiliano García Paje yo le lancé un reto que le iba a llevar un proyecto de toda la ciudad de allí bueno pues en eso estamos trabajando se le va a presentar ese proyecto porque él también nos dijo en aquella ocasión en el micrófono nos atendió a la finalización de todo aquello dijo que él estaba volcado vencido totalmente con la semana santa de allí se va a llevar el proyecto a través del ayuntamiento se lo presentaremos a nuestro alcalde lo veremos en conjunto y como es una cantidad pues más importante que que la que incluso el presupuesto nuestro o por el estilo pues a ver si podemos hacer algo o sea que sería muy importante para vosotros claro claro yo soy de la opinión de que nunca debemos dar un paso atrás creo que se están haciendo cosas el pueblo las juzgará yo no sé quién para juzgarlas pero creo que en ese tono y en esa marcha debemos seguir en hacer en allí una ciudad que cuando llegue la semana santa la gente diga jolín mi ciudad me la han cambiado esto es la semana santa bueno o dar más esplendor o como cada uno quiera llamarlo Paco no vamos a no vamos a pretender nosotros conocer aquello antes que que el presidente de la región pero sobre qué va enfocado o de qué forma va enfocado ese proyecto los matices o los que nos puedas el adelanto que nos puedas decir para que nos hagamos una compostura de yo ya como lo he dicho también un poco allí en una mesa de trabajo que tuvimos con los presidentes ya ves que no me gusta hablar con ellos sin hablar o sea hablar con vosotros sin hablar primero con ellos yo quiero producir un engalanamiento total de la mayoría de las calles de lleno cosa distinta a lo que sucedió el año pasado por la calle de el Raval y la plaza de la iglesia que eso pizcas pajas se va a mantener lo que pasa es que en vez de ser alquilado vamos a intentar que sean propiedad porque no todos los años podemos estar pagando miles de euros para que la inversión sea de una vez y para muchos años y luego complementar con otro tipo bastante parte del recorrido semanas anteriores o sea que tocaría muchas calles de lleno porque yo creo que también se lo merecen que nunca pensemos que la semana santa de lleno es el Raval y la plaza de la Asunción si es verdad que la plaza de la Asunción es el sitio emblemático porque es por donde parten el 90% de los actos y regresan casi todos y si no regresan pasan por ahí y luego está pues la calle de Raval que prácticamente pasan todas las presiones creo que todas pero creo que hay otros sitios donde podemos nosotros influir en adornar esas calles también incluso hablaremos con los responsables de la luz del ayuntamiento a ver si alguna procesión más podemos bajar el tono de las luces buscando aquello que se habló una vez que no sea todo lo oscuro que se hace ahora el Raval pero si queréis bajar la fuerza yo es que creo que se recoge mucho la gente ve la luz más apagada baja el tono de la voz y se ve una procesión más bonita un recogimiento se ve una procesión más bonita luego hay más proyectos que es que eso ya no los puedo comentar Antonio tú me disculpas porque como no están atados yo te pregunto y creo que bastante me has dicho porque sinceramente esperaba que me dijeses Antonio más adelante lo que pasa es que luego vendrá la sorpresa la sorpresa y claro lógicamente vamos a ir procurar que el ayuntamiento nos ayude un poco más con los servicios municipales para poner nosotros los adornos y evitamos euros euros que se van de los cuales no los tenemos la verdad que los tenemos que pedir incluso este año en el presupuesto hay una aportación ya de las cofradías para ver y ya le dije a lo mejor es pequeña la aportación y a lo mejor tenemos que subirla un poquito más pero bueno ellos también están por la labor porque ve que con poco dinero pues están haciendo yo creo que cosas interesantes se ve que se va Jim va evolucionando su semana santa Paco a tres meses a tres meses de la semana de la semana santa cuéntame cómo estáis en estos momentos el trabajo el cartel ya está elegido ¿qué me puedes decir del cartel? La Dolorosa lo hemos hablado este mediodía con sus componentes antes que tú he dicho este mediodía casi cuando lo hemos grabado pero bueno en el programa vienen antes antes de ti y bueno y hemos estado hablando y bueno pues las chicas que han venido María Dolores y María están contentísimas están con ganas de trabajar con la Dolorosa no nos han contado nada de hecho dicen también que desconocían el cartel no te voy a preguntar qué foto es de las que la gente ha tenido la oportunidad de votar pero dame dame tu impresión ¿qué cartel vamos a ver los ellineros el día de miércoles de ceniza? yo ya sabes que últimamente soy de la opinión de que nos debemos olvidar de la fotografía e irnos hacia un cartel que no tiene por qué ser no va a ser si se van a aparecer pero no van a ser ¿por qué? porque cuando tú mires tú veas un cartel que propaga la Semana Santa de Jim no un cartel que me propaga a mí o que te propaga a ti no un cartel que propague la Semana Santa de Jim y para eso los fotógrafos también y se lo estamos diciendo tienen que evolucionar no ellos lo saben hacer perfectamente pero yo les digo en reuniones y que no se me moleste ninguno que tienen que ser más agresivos y ya no es solamente incluso la imagen ahora se extiende a toda la hermandad a toda la hermandad o sea el motivo del cartel ahora puede ser cualquier toda la hermandad ajá cualquier elemento que componga la hermandad este año que viene 2017 es la dolorosa y el año 2018 serán los azotes correcto pero para este año incluso para el año anterior ya entró eso en vigor ya se entró en vigor lo que pasa es que cuesta acostumbrar y también las hermandades tienen que cambiar el chico porque cualquier fotografía de imágenes hay ya editada mejor que la que se puede hacer porque la han hecho 200.000 200.000 porque ya somos muchos haciendo fotografías y ellos mismos las que reparten o las que dan incluso con almanaque sin almanaque seguro que habría alguna fotografía mejor que la que se pudiera presentar en ese momento bueno pues con este matiz que me haces que yo te he preguntado por una fotografía cuéntame ¿qué cartel vamos a ver los seguineros de la dolorosa? yo creo que es un cartel interesante es un cartel interesante es un cartel entre moderno y antiguo yo creo que va a gustar y ya te digo va a ser un cartel ya no digo más está ya confeccionado totalmente ¿no? sí, sí ya se sabe las personas que tienen que conocerlo ya lo conocen ya lo conocen ahora lo único que hay que hacer estamos ahora precisamente hay ya componentes de la asociación terminando de de ultimar la revista están trabajando cuando se vaya a mandar se manda para que lo hagan en grande se trae se ve por si tiene algún defecto y ya es ponerle el marco cerrarlo y llevarlo el miércoles de ceniza a la iglesia a la iglesia o al Victoria a la iglesia aquello me dijiste que bueno que se iba a pensar que se iba a ver pero de momento a la parroquia para mí yo ahora hablo en plan personal lo hemos hablado para este año la opinión que tiene la hermandad que va a hacer el acto hay que escucharla y es importante este año toca a la dolorosa y su sede la tiene en la parroquia de la asunción también se habla con don Ricardo pero habrá un momento en que por circunstancias o porque no tengan su sede o porque se tome esa decisión nos marchemos a otro lugar o unas veces a uno y otras veces a otro que tampoco hay por qué estar cerrados 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 pero este año de momento va a ser aún en la parroquia de la asunción si don Ricardo tiene a bien que creo que sí dejarnos la parroquia bueno seguro que sí conociendo un poquito a Ricardo seguro que sí Paco gracias por todas tus contestaciones en cuanto al tema de Semana Santa y demás ¿qué has querido? ¿con qué ha querido participar la asociación de cofradías esta noche aquí para los críos más desfavorecidos? yo no lo voy a poner encima de la mesa porque después de lo bien que están presentados de mis vecinas el suyo que las tenemos ahí además que entráis por la misma puerta de la calle y además ya nos hemos puesto de acuerdo pues son muy prudentes siempre que entramos cerramos porque hay niños que se pueden mover un poco para que no puedan salir a la calle bien nosotros yo ya tengo por costumbre preguntar lo que necesitan para no traer nada más que lo que necesitan ya sé que vosotros me lo habéis mandado habéis tenido el detalle de mandarme una orientación de cosas que hacen falta pero yo siempre llamo y por si no se me manda y pregunto y nosotros hemos traído pañales y leche sí mira ahí los estamos los estamos viendo aquí a la derecha lo que pasa es que reconozco que siempre me lo estoy diciendo un día tengo que hacer un paquetillo de estos pero bueno lo importante es traer más que el envoltorio lo que va dentro del envoltorio y bueno haciendo lo que podemos pues hemos traído un granito de arena me gustaría más tienes gente porque yo lo sé tienes artesanos en las cofradías y hermandades donde se puede hacer una buena imagen una buena imagen no imagen de un Cristo ni una Virgen sino de un paso y traer ahí aquello para que se sepa de forma inequívoca que es vuestro Paco bueno pues no está ya lo pensaremos por otro año porque lo podemos traer luego no lo llevamos y ya no vale para el año que viene claro 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 no estará mal pensando Paco muchísimas gracias que el año 2017 sea aventuroso para vosotros que también lo sea para nosotros y a ver si consiguiéramos esos flecos que quedan a veces flecos importantes que quedan ya no solamente con algunas hermandades sino cuando nos encontramos ahí o si todos los ellineros tamborileros cofradías y demás si consiguiéramos de una vez dar con la solución y que la Semana Santa de Llin Internacional fuese internacional pero con letras mayúsculas yo te digo yo el año pasado creo que tuvimos un stop o más bien recuperamos algo de los perdidos el año anterior y yo ya le dije a nuestro alcalde y le he dicho a los míos que nosotros este año vamos a poner sobre la mesa lo que consideramos que debe ser lo adecuado me refiero tú lo sabes al tema de horarios y tal que siempre es lo que mata no se asuste la gente o no piense que yo a lo mejor si me van a cruzar los cables y voy a decir que vamos a terminar a las 12 de la mañana porque eso no se me va a ocurrir pero si a unos horarios dentro de lo lógico dentro de lo lógico un poquito más y con un poco de colaboración deberíamos lograrlo este año la hubo que es lo que te estabas diciendo este año la hubo el domingo se nos fue un poco un poco de las manos pero todo el tiempo que perdimos este año el excesivo fue en la salida en los predeloros tendríamos que buscar la solución todo el tiempo se perdió luego el recorrido fue con acuerdo a lo pastado todo el tiempo se perdió al mismo salido las demás procesiones llegaron justas pero llegaron no se va a pretender que se va a pedir este año un adelanto dos horas porque no es así no es así pero algunas hay que alicatarlas un poquito para que todo el mundo se sienta tranquilo y a gusto se han tomado tiempos de todas las calles entonces cuando queremos que ya no va a ser para este año o para otro año cuando tú veas el programa de Semana Santa veas por qué calle pasa y a qué hora y eso es lo que existe en cualquier ciudad de allí perdón de España menos en allí que tú Solardo y dices ¿por dónde estará la procesión? tú vas al programa de mano y lo sabes puede equivocarse diez minutos pero no en fin algunas veces que se nos desmanda un poquito y la limpieza pues ya veremos lo que estudiamos porque eso es aún más complicado incluso que el horario eso creo que es complicado pero por su naturaleza no por no por que queramos o no queramos sino por la naturaleza que tiene la Semana Santa de Egin los tamborileros el público y las hermandades es ahí un compendio que va a ser muy complicado y como todo viene seguido es que Antonio parece ser como si quisiéramos echarnos un pulso sobre todo un tema de horarios y tal un pulso los tambores en general y la cordia no señor pero que pulso si yo he sido tamborilero como el que más o el que menos hasta que empezaron los dolores y entonces me quité los tronos y el tambor las dos cosas son un tiempo nadie pudo decir que dejé primero el tambor y después de dejar llevar los pasos no las dos son un tiempo me dijeron Paco ya pues ya se corta y se corta todo pero si ahí hay un pequeño ten con ten y los comprenden porque luego las calles de Egin son inmensas y horario aquí no ponen tope de horario a posteriori tampoco podemos dejar un poco de cuello si el paso por una calle por mucho que dure una procesión puede ser un par de horas y ya son las que más duran fíjate si hay más horas que ese par de horas porque luego la procesión se traslada a otra calle y tienen la calle anterior libre etcétera etcétera si lográramos un poco de ayuda y yo creo porque así lo manifiestan incluso mucha gente porque mucha gente le gusta ver pasar los tambores pero no te quepa la manera que le gusta que le gusta ver pasar la procesión y cuando no ha habido procesión ya sabes lo que ha pasado porque se ha tenido que suspender todos perdidos pues no nos prejudiquemos ni matemos ninguna gallina de huevo de oro en ningún lado mira que me sonrío porque eso me hace gracia me hace gracia yo soy tamborilero he sido cofrade hace ya muchísimo tiempo pero me sonrío por lo perdido que anda la gente los tamborileros el dinero de mucho empaque y andar perdido eso es cierto para nosotros es un orgullo para mí que vayan delante los tambores pero empezamos la procesión empezamos la procesión terminamos la procesión y también seguimos con los tambores en fin Paco no te quepa duda de que los medios de comunicación a pesar de lo que algunos piensan también estamos deseando de contarlo así y no nos gustaría nada más que por ejemplo nosotros sabéis que estando ahí dentro en el plató fuese terminar la procesión la tamborada o lo que tuviera que terminar y hacer un gran aplauso porque todo ha funcionado correctamente eso incluso los que creen que los medios de comunicación buscamos hurgamos o metemos el dedo en la llaga no es así cumplimos nuestro trabajo pero también quisiéramos tener esa satisfacción hombre yo lo sé porque a todo el mundo que es de aquí y de su pueblo de televisión de televisión de allí le gusta que las cosas salgan bien por supuesto le gusta que las cosas salgan bien pero tú sabes que antes que de televisión somos allí claro que luego hay mucho sufrimiento cuando se va tanto en la procesión como no porque estás pendiente porque se ve que se marca la hora hay un límite estás controlando y llamando que no se te vaya el siguiente acto que se esperen que por favor que estamos llegando en fin pero que vamos que también lo hago con gusto porque nadie me ha obligado a estar en la asociación pero yo creo que con un poquito un poquito nada más de colaboración creo que pudiéramos tener un año 2017 si no lo interrumpe el tiempo extraordinario si hay alguna mala climatología bueno pues eso no podemos hacer nada Paco acompáñame muchísimas gracias acompáñame mientras que nos vamos a marchar a publicidad vamos a hacer un pequeño descanso vamos a arreglar vamos a poner en orden las gargantas que están un poquito castigadas señoras y señores aquí han tenido las palabras de Paco Juárez presidente de la asociación de cofradías y hermandades de semana santa de nuestra ciudad nos marchamos unos minutos y volvemos enseguida siendo solidarios mesín fibra te ha ofrecido este programa chau chau Gracias por ver el video.